Hola chicos, bienvenidos a una vez más, espero que estén súper bien Mi nombre es Karol, para todas esas porcentitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba Unos nuevos productos que me estuvo enviando Huda Beauty o su compañía Glowish by Huda Beauty Espero se pueda ver bien, esto es algo, historia de mi vida que siempre les digo Pero es que en pantalla yo veo que el bolso se ve tan blanco que no se puede como que ver las cosas Espero y si se esté viendo bien, pero como pueden ver me vino en este bolsito súper hiper hermosísimo Y por cierto, yo siempre les digo, pero siempre que me llega un producto nuevo me emociona muchísimo querer probarlo Y saben que ahorita están muy de moda esas bases como esta que sacó Milani o como la que sacó L'Oreal, la Infallible Están muy muy de moda y ahorita muchas marcas pues los están haciendo Y si no me equivoco, bueno, creo que no me equivoco Aquí deben venir esas nuevas bases que acaba de sacar Huda Beauty Que la verdad lo quiero probar Huda Beauty es una marca que me encanta, es una marca que por supuesto es de alta gama Pero hace productos excelentes, creo que para ser un producto de alta gama Sus productos son buenísimos Hay productos o marcas que son de alta gama que cuando tú te lo pones es como que De verdad esto vale lo que pagué Pero Huda Beauty la verdad que sí Así que el día de hoy vamos a probar esta base como siempre antes de comenzar Les recuerdo que se pueden suscribir Botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda avisar Y si ya estás suscrito y no has prendido la campanita de notificaciones Te invito a que lo prendas para que después sepas cada vez que subo videos Pero de todos modos si YouTube no les avisa cuando subo videos, subo videos cada semana Sin más que hablar vamos a comenzar Y vamos a probar estos nuevos productos que sacó Glowish o Huda Beauty Y bueno, como les decía vino en este bolsito súper lindo Bien útil, por cierto me gustó muchísimo Aquí uno puede guardar unas carteritas chiquitas Puedes guardar muchas cosas y me encanta Esto es algo que me gusta de Huda Beauty porque siempre están enviando sus productos con bolsitos súper cute Como por ejemplo tengo acá este que pues tengo algunas cosas que llevo conmigo y me encantan Siempre sacan cositas súper lindas Este no sé si vendrá con el producto o lo venderán Porque normalmente estos bolsos o bolsitos con los que ellos envían las cosas normalmente ellos lo venden Entonces no estoy muy segura Pero por acá tenemos un montón de cosas Vamos a empezar por leer el panfleto que tenemos por acá Huda Beauty, bellísima, preciosa Y saben que algo que estoy viendo acá es que Wow Saben que hoy en día uno usa tanto cosas para arreglarse el cuerpo Para arreglarse el rostro y poner las fotos más bonitas Y hacer que uno tiene una piel perfecta o que uno es perfecto Me encantó muchísimo este panfleto porque Huda Beauty precisamente aquí no le hizo arreglo absolutamente nada Y algo que estoy viendo mucho en su Instagram que ella pues muestra mucho un antes y un después De cuando arreglan las cosas y eso está buenísimo Porque a pesar de que yo trabajo en redes sociales y hago todo esto Pues las redes sociales no es lo que aparece Y sé que esto es algo que influye mucho en la vida de las demás personas Porque hay personas que piensan que tal persona tiene una vida perfecta Cuando en realidad no lo es Entonces creo que ella quiso como que Mostrar algo así diferente En esta foto al igual que en esta Quiero que ustedes lo noten Esto me encantó Aquí sale nada a como ella normalmente se ve Se las voy a acercar para que ustedes vean esto Y esto es algo que me encantó 100% amé estos flyers Me encanta que quiso como mostrar esa parte de ella Porque como les digo Yo trabajo en redes sociales y es chévere y todo eso Pero a pesar de eso No sé si es porque yo no soy así Pero yo no muestro una vida que no es O sea, ustedes me pueden seguir en mi canal de vlogs Saben como soy Yo me muestro desde que me paro con el pelo sucio Graciento Hasta que me voy a dormir No sé, como que hoy en día siento que las redes sociales Influyen y están impactando en tantas personas Que hay personas que se creen que esta persona tiene una vida buenísima Y la mejor vida Y que no tiene problemas Y que se la pasa viajando y todo eso Cuando en realidad no es así Esas personas que aparentan tener una buena vida Mejores cosas y todo eso Al final del día no es totalmente lo cierto Me encantó Amé estos flyers Excelente Me encanta Y amo que Huda Beauty pues ahorita lo promociona muchísimo, muchísimo Se supone que vino dos flyers Y que vienen dos cosas por acá Viene este que es como la base Que ellos acaban de sacar Y dice What is a Glowish Clean? Me imagino que se llama así Dice por acá que tiene ingredientes naturales Que es vegano Que no testean sobre animales Y que los empaques son totalmente reciclados Dice por acá que esta bolsita la puedes reusar también Que está disponible en línea y en tiendas Ok, no se llama Glowish Clean Que mensa soy Se llama Luminous Press Powder Tiene un valor de 33 dólares Y esto es algo que me encanta de los pamfletos de Huda Beauty Porque siempre te salen los precios y uno no tiene que estar metiéndose en el teléfono para revisar Y también viene por acá una brochita que lo puedes utilizar Y tiene un costo de 31 dólares Así que ahí está Vamos a ver por acá más información Hay 13 tonalidades disponibles Con subtonos neutrales Te va a dar una definición natural Va a hacer que tu rostro se vea instantáneamente suave Y como borroso y radiante Tiene infusión de antioxidante Y desde por acá Es una fórmula que puedes construir Así que eso es lo que hice por acá Y por acá viene este otro panfleto Me supongo que lo que viene por acá son estos rubores Que también lo vi en su página Y esto déjenme ver cómo se llama Estos son los Chiqui Vegan Blush Powder Y tiene un precio de 21 dólares Y también viene con una brocha que vale 27 dólares A ver qué más tenemos por acá Dice que tiene una textura de terciopelo Dice que es marmolizado Porque a la misma vez te va a dar como un Tint de bronceado al rostro Y que también va a hacer que se vea como borroso Es fácil de difuminar No tienes que estar batallando para construir Como esa tonalidad dice por acá Y que la textura es como mantequilla Nuevamente que es vegano Que no testean sobre animales Y que sus empaques son reciclables Así que eso es lo que dice Y entonces vamos a ver lo que viene por acá Entonces tenemos acá esta brocha Que esta es la brocha para colocar el producto Que por supuesto lo vamos a estar brutoando Y viene la brocha que es para colocar el rubor Que por supuesto también lo vamos a estar usando Al igual allá adentro viene una esponjita De Huda Beauty Que por cierto Creo que tengo una Pero ya ni siquiera sé dónde está Tengo tantas esponjas chicos Y ya todas están mezcladas con todas Que ya ni sé cuál es cuál Pero también viene con una esponja Que por supuesto también lo vamos a estar utilizando Porque en su Instagram estuve viendo Que... Viendo cómo te lo puedes poner con la esponja Entonces por supuesto Ya saben que cada vez que probamos base Siempre de un lado lo hacemos con brocha Y del otro lado siempre lo hacemos con una esponjita Así que vino perfecto Tenemos entonces por acá Vamos a ver Ellos sacaron 13 tonalidades de la base Pero a mí siempre me envían como 3 o 4 tonalidades No siempre envían todo Y pues la verdad está bastante bien Porque así de esa manera pues no se desperdicia eso Porque a veces nos mandan tantas bases Y es como que coño Tenemos solamente una cara Es difícil de poder utilizar tanto Y pues por supuesto Si no es tu color Es también difícil de usar Me estuvieron enviando por acá Estos colores Que menos mal Estuve contactándome con la marca Porque normalmente cuando hacíamos Este tipo de videos De probando las bases de Huda Beauty Siempre, siempre, siempre Me mandaban colores Muy, muy oscuros chicos Demasiado oscuros Y era como que Oh my god Ni uno me queda Y pues son productos que me encantan Por lo general las bases de Huda Beauty Me gustan muchísimo, muchísimo Pero lamentablemente siempre, siempre Me envían tonalidades muy, muy oscuras Y es porque a veces aquí en pantalla No sé Como que O en la computadora O donde ellos me ven Se ve como muy oscuro Y yo no soy tan morena Yo soy morena Pero no soy Como tan morena Entonces me estuvieron enviando La tonalidad medium Que está bien Me mandaron una light Y me mandaron una light medium Entonces Yo creo que yo estaría Entre la medium Y la light medium Vamos a ver Si aquí saldrá No, no, no sale Entonces bueno Vamos a verlo Pero así se ven Los empaques Bien bonitos Algo totalmente diferente A lo que Huda Beauty Está acostumbrado a hacer Porque ya saben Que los de Huda Beauty Normalmente son empaques negros Pero como esta es otra compañía Que se llama Glowish Están haciendo totalmente diferente Voy a ver La medium Y la light medium Estoy segura que la light No es de mi tonalidad Entonces No voy a perder el tiempo Viendo ese Yo creo que Yo sería como La light medium No Yo creo que yo sería Como la medium Pero vamos a verlo Juntos ahorita Voy a abrir primero La medium Uh no No creo que sea medium Pero miren Así se ve el empaque Miren que bonito Me encantó Algo totalmente diferente Y algo que no tengo En mi colección Y esto es algo Que me gusta muchísimo Porque Huda Beauty Por lo general Hace como empaques Un poquito diferentes Este está divino Ah ok Yo por alguna razón Cerrado Así lo veía Como que Uh oscuro Pero creo que es Por el reflejo De el empaque Pero este se ve Algo así Esta tonalidad De todos modos Viéndolo aquí Si lo veo Un pin oscuro Entonces yo siento Que a lo mejor No voy a ser De esta tonalidad Entonces lo más probable Es que sea Light medium A ver Vamos a checar Ahorita mismo A ver Si soy light medium Nuevamente El empaque Igual No hay mucho Que decir Ok Light medium Si Definitivamente Sería más Light medium Porque El medium Se ve un poquito Más oscuro No se nota Tanto 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 La diferencia De uno con el otro Pero si Definitivamente Es un Poquitito más oscuro Este Vamos a ver La tonalidad Light Puede ser que sea light Quien sabe La tonalidad light Se ve algo así Ay 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 No sé Estoy confundida Yo creo que puedo También ser light Que decisión tan difícil Es que No sé ¿Saben qué? Voy a probar la medium Voy a probar la medium A ver De repente Si de repente Es de mi tono Entonces Ustedes pueden ver Que mi rostro Está como brillosito Ya lo tengo preparado Ya me lo lavé Ya me eché mi cremita Para la rosácea Que tengo Porque sufro de rosácea Y también Me estoy echando Protector solar Porque este producto No trae protector solar Y por supuesto Pues hay que protegernos Del sol Y bueno Vamos a empezar entonces De un lado Con la brocha Y del otro lado Lo vamos a estar haciendo Con la esponja Así que vamos a acercar la cámara Y vamos a empezar a jugar Con esta baby Ya con la cámara Más de cerquita Entonces ahora sí Vamos a jugar Con esta baby Pero vamos a sacar Esta brocha De por acá Las brochas de Huda Beauty Son excelentes Prácticamente Todos los productos O la mayoría De los productos De Huda Beauty Son buenísimos Y viene en este Empaque Súper cool Súper lindo Súper chic Me gusta bastante Y vamos a Sacarlo De por acá Uuuu Miren que bonita La brocha Súper linda Siento que Lo que son brochas Para la base Nunca jamás Están de más Está súper suavecita Y se siente Bien Bien suavecito Entonces Vamos con la tonalidad Como les digo Yo creo que Voy a ir con la tonalidad Light Medium A ver qué tal Esto dice que es Como un polvo Es prácticamente Como los de L'Oreal O como el que les acabo De mostrar De Milani Siento que Viéndolo así Veo como algunas Partículas Como escarchadas Y precisamente Este dice que es Una base Que es luminoso O sea Luminoso Ok Ahí estoy agarrando Un poco De el producto Ahí está Y vamos a Colocar Ok Ok Ahí está No sé qué tal Déjeme Bajo un poquito La luz Bajo un poquito De la luz A la cámara A ver si se llega A apreciar Un poquito Mejor Pero ahí está No es que es La súper Hiper Cobertura Que digamos Pero ahí Se ve Que Si tengo Un poquito De producto Encima También lo veo Luminoso Como su nombre Lo dice Luminous Si se ve Un poco luminoso Tenemos que tomar Algo en cuenta Por cierto Es de que Cuando un producto Es luminoso Tienes que Tener en cuenta Que si eres una persona Que sufre De textura Esto va a hacer Que se te resalte Un poco más Es por eso Que cuando colocamos Iluminador Y eso hace que Se nos resalte Un poco más La textura Y eso es algo Que yo por supuesto Sé Y sin embargo Utilizo demasiado Iluminador A pesar de que Sé que me va A resaltar La textura Pero es que me encanta Entonces Estoy colocando Ahí El producto Es bien luminoso Hay que tomar eso En cuenta No sé Es que tanto Ustedes lo puedan apreciar Pero es bien Bien luminoso Y no pensé Que con la brochita Pudiese hacer Mucho Pero Ahí está Más o menos Cubriendo un poco No mucho Pero si hay Más o menitos Yo voy a andar Así todo el día Chicos Es que está Súper Súper Iluminoso Oh my god Creo que esto es Too much Así me lo va a dejar No me puedo colocar Honestamente Como otra capa Porque prácticamente Es como que Me estoy colocando Un polvo Encima Es totalmente seco Como su nombre lo dice Es un powder Les puedo decir De una vez Que definitivamente Lo siento Seco en el rostro Porque es una base Y porque es un polvo Y a pesar de que Yo tengo mi rostro Hidratado De todos modos Lo siento Como un poco Re seco Vamos del otro lado Vamos a utilizar La esponja Que nos estuvieron enviando Hubiese estado bueno Que hubiera encontrado El que tengo Para no tener que abrir otro Pero bueno No pasa nada Voy a pasar a humedecerlo Ya tengo la esponjita mojada Entonces vamos a agarrar El producto Ahí está Yo siento que Con la esponjita Va a ser mejor La aplicación Que con una brocha Pero vamos a ver Ahí está No le hablo mucho De la esponja Porque es muy buena Es una de mis favoritas Por cierto Ahí está Ahí pueden ver ustedes Que con la esponja Uff Me dio Muchísimo Muchísimo Más cobertura Siento que con la brocha Como que me estaba colocando Iluminador en todo el rostro Pero con la esponja Ahí pueden ver ustedes Que se ve con mucho Más cobertura Algo que vi Es que en Instagram Ellos lo que hacen es Como que Esparcirlo Agarran el producto Y lo empiezan a esparcir No es de que Van agarrando Y se van colocando No No es así Como ellos lo hacen O por lo menos Lo que yo vi en Instagram Vi que ellos hacían Era esparcir el producto Así de esa manera Pero por supuesto Si te hace falta más Si puedes agarrar Otro poquito más Que eso es lo que voy a hacer Voy a agarrar otro poquito más Y seguiré esparciéndolo Siento que este color Me queda un poquito oscuro Para mi tono de piel Sobre todo cuando me lo coloqué Con la esponja Lo siento mucho más Como oscurito No sé si es porque Se moja La verdad no lo sé Y bueno Ahí está Me lo voy a dejar así No voy a estar colocando Una segunda capa Porque honestamente A pesar de que dice Que es construible Yo siento que si yo Me coloco otra capa Vamos a ver Por lo menos acá No es que me Lo construya mucho O sea No es de que Me agregue más Como cobertura Al rostro Para nada Pero ahí lo pueden ver Ustedes Como se ve ¿Saben qué? Vamos a Déjenme pasar A terminarme El resto del rostro Y ahorita paso A hablar con ustedes Porque estoy bastante Como En shock Como que Wow Ya me hice mis cejas Me estuve colocando Bronceadón Un labial Y me veo bien Como bronceada No sé Siento que A lo mejor Es por el color Que no va mucho conmigo Pero vamos a darle Un poquito de color A este rostro Porque me hace falta Un poco de color Y por supuesto Lo vamos a estar haciendo Con los rubores Que me estuvieron enviando Y me estuvieron enviando Cuatro tonalidades No sé si hay más Ok Sí me enviaron Las cuatro tonalidades Que viene Y también me enviaron La brocha Yo como tal Voy a estar usando Caring Coral O Peach Uuuu Miren Lo voy a mostrar Todas las tonalidades Pero hay diferentes tonos Y yo por lo general Siempre me voy por Estos dos Que ustedes ven acá Que son tonalidades Más Peachy Entonces vamos primero Con esas tonalidades Oscuras Que yo sé que No voy a usar O sea No son mucho De mis tonos De los que yo Usaría Y oh my god Miren qué bonito Está el empaque Está super cute Es como El mismo De la base O del polvo Pero Miniatura Y esto tiene color O sea La tapa es de color Wow Estos sí vienen Con espejito Hubiese estado Chévere Que las bases También le hubiesen Puesto un espejo Siento yo Hubiese estado Más calidad Como le decimos Nosotros Y si pueden ver Que tiene esa textura Marmorizada Ahí Porque precisamente Ellos dicen que Cuando te lo colocas A la misma Este va a broncear El rostro Este personalmente Que se llama Charming Sherry Es muy Muy oscuro Para mí Para mi gusto Personal Así que este Lo voy a colocar De nuevo Solamente les quería Mostrar cómo se ve Y cómo Está el tono Vamos ahora Con este otro Y este se llama Berry Juice Este se ve Algo así También nuevamente Es una tonalidad Bien oscurita No mucho de mi estilo Tampoco Así que Pues paso con este Como les digo Este es el 03 El Berry Juice Por acá tenemos Charming Coral El número 02 Puede que yo use este O puede No Yo creo que Me va a gustar más La tonalidad Peach Porque normalmente Me gustan más Las tonalidades Como duraznitos Para el rostro Y este color Se ve Algo así Nuevamente Es marmolizado Y Tiene como ese toque Como rosadito Más oscurito Y toques así Como peachy Como más coral Como lo dice su nombre Está bonito Pero Creo que Me iría más Con el otro tono Espero Y si no Pues Es el que voy a estar Usando Y nuevamente Les digo Este es el 01 Se llama Healthy Peachy Definitivamente Este es mi tono De los colores Que a mí Personalmente Me gusta Y bueno Vamos a colocárnoslos Nuevamente Con la brochita Que vino acá En la colección Que ellos enviaron Para colocar El rubor Y este se ve Algo así Nuevamente Bien suavecita Es muy parecida Es igual Del material Que el otro Solo que Este es planito A diferencia del otro El otro era redondito Voy a colocar Un poco Nada más Ok Creo que Con lo que agarré Es más que suficiente No sé Que tanto Lo noten Ustedes Yo no sé Por qué Yo me veo Tan paliducha Siempre que Que me veo En esta pantallita Voy a tener Que cambiar Esta pantalla Para poder ver Como los colores Real Lo que pasa Me gusta esta pantallita Porque es chiquitita Pero ahí está Un poquitito Nada más Siento que Con lo poquito Que agarré Fue más Que suficiente Y también Siento que Si le dio Como un Tink De brillito Al rostro Un poquito más De brillito Voy a colocar Un poquitito Aquí en la En la nariz Por supuesto No voy a estar colocando Absolutamente Nada de iluminador Porque Mi rostro Está que Boom Brilla De aquí Al cielo Ya un poquito Más De lejos Ahora sí Mi opinión Final Acerca De Estos productos De Glowish De Huda Beauty ¿Qué les puedo decir? Primero que nada La base Siento mucho Pero no es algo Que me gusta Y No es algo Que yo Personalmente Recomendaría Desde que Me lo puse La primera vez Dije No O sea Cuando me lo coloqué Con la brocha Dije no Primero porque Brillo demasiado El rostro Me brilla Muchísimo Si ustedes ven Que yo me coloco Demasiado iluminador Y a lo mejor Ustedes dirán ¿Cuál es la diferencia De esto con el montón De iluminador Que tú te echas Normalmente? Pues es diferente Porque normalmente El iluminador Uno se lo coloca Como en ciertas zonas Pero esto es de que Todo mi rostro Está Glowy Y por supuesto Su nombre lo dice Por supuesto Ya se sabía Que iba a estar así Cuando un producto Tiene mucho brillo Eso lo que hace Es resaltar Tu textura Eso es uno Lo segundo Es que lo siento Súper Súper Incómodo En el rostro Súper reseco Que es más Me tuve que pasar A echar Mi agua micelar O agua Termal De la Roche Pues sé Porque lo siento Súper reseco Y sin embargo Lo sigo sintiendo Súper 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 reseco En mi rostro Colocarlo con La esponja Y colocarlo con La brocha Siento que Pues sí Hubo un poquito Más de diferencia A lo mejor Me dio un poquito Más de cobertura Con la esponja Pero sin embargo No es una cobertura Que tú dices Wow Se ve excelente O que me curó Bastante Bastante bien No Dice que la puedes construir Pero sin embargo Cuando quise O intenté colocarme Una segunda capa Siento que es como Que lo mismo El color El color sí Pues me queda Un poco más oscuro Se puede ver por Mi cuello Que el resto De mi rostro Y por supuesto Como son tonalidades Que son neutros No es que Un tono que Tiene un poquito De subtono amarillo Se nota como Un poquito más La diferencia Puede ser que La tonalidad light Me hubiese quedado mejor Pero quise probarla Light medium Porque por lo general Yo me voy por Esas tonalidades Eso es lo que pienso Si es un producto Que les recomendaría Honestamente Lamento decirlo Pero no Esto es primera vez Que algo de Huda Beauty No me gusta Y honestamente Con el corazón En las manos Les digo No me gustó No es algo Que recomendaría Y sobre todo Si eres una persona Que tiene la piel reseca Oh 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 Jamás 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 Porque esto Te va a resecar Más la piel Coméntenme Ustedes Allá abajito Si ustedes Lo han probado Si lo han visto Si les gusta Si no les gusta Si les gustaría probarlo Si no les gustaría probarlo Coméntenme su opinión Me gustaría escucharlo Me gustaría leerlo Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Como siempre No olviden Suscribirse En este Su canal No olviden Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Les pueda decir Cada vez que yo subo videos Y si no les dice Métanse en su YouTube Todos los días Y vean Cuando subí videos Porque subimos videos Una vez a la semana Como siempre No olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subimos vlogs diarios En mi página de Facebook En donde subo contenido También En mis otras redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!